Bueno, comenzó la inscripción del Plan Fines y estamos trayendo como la buena nueva para todos aquellos que todavía no terminaron sus estudios, por eso digo sus estudios, porque tiene que ver no sólo con el secundario, sino también esta vez con una oferta que incluya el primario, porque funcionamos todos en una misma institución, que es la Escuela 29, ahí estamos todos nucleados, donde podemos tener una oferta que permita terminar el secundario y también el primario. ¿Qué es lo que tienen que acercarnos a la Escuela 29? La Escuela 29, aquellos que tengan ganas de terminar su secundario y también su primario, es la fotocopia del DNI, la partida de nacimiento, la constancia de Quill y lo más importante, el analítico incompleto o el primario completo para poder inscribirse. Sin eso nosotros no lo podemos inscribir porque no sabemos cómo los tomamos. Hace dos años, tres años que viene funcionando la Escuela 29. Los horarios de atención es de 16 a 21, de lunes a viernes. 18 a 21. Perdón, de 18 a 21. El Plan Fines Deudores está dirigido a aquellos alumnos que han cursado parte de sus estudios secundarios y que quedaron debiendo materias. Entonces, a través de tutorías, pueden rendir esas materias y terminar su secundaria o continuarlas en el caso de que no hayan terminado.